El proyecto Medusa es un ejemplo de cómo el plan de recuperación, transformación y resiliencia estalla transformando nuestra realidad y en este caso transformando nuestras ciudades. Este proyecto permite que la potencia ociosa del metro de Bilbao se utilice para recargar la nueva flota de vehículos eléctricos, de autobuses eléctricos en la ciudad. Es un ejemplo de compartir energía, de aprovechar infraestructuras públicas, en este caso para facilitar una movilidad cero emisiones que además es puntera e innovadora. Este proyecto se enmarca en la convocatoria Moves Singulares que hemos gestionado desde el IDAE, parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Una convocatoria Moves Singulares que buscaba identificar innovación tecnológica, nuevos aplicativos, nuevas aplicaciones de la digitalización para que la movilidad eléctrica repercuta en mejores soluciones, mejores usos para la ciudadanía y en definitiva mejores servicios públicos y una mejor transición energética.